ahora sí ahora sí gente vamos a arrancar a jugar gta 4 bueno se ve que estuve tanto tiempo tanto tiempo ahí sin conexión así que bueno vamos a arrancar ahora sí a jugar, bueno vamos a jugar se ve que estuve tanto tiempo tanto tiempo ahí sin conexión así que bueno vamos a arrancar ahora sí a jugar ahora vamos a trapechar para personas vamos a probar este el teclado mecánico hyper x mod una hyper x en verdad puede jugar con cualquier periférico pero te recomiendo un buen mouse un buen teclado es recomendable no es necesario pero es recomendable así que vamos a probarlo después lo voy a probar en el csgo es recomendable no es necesario pero no es necesario bueno amigos calma dije calma loco se presentó se presentó la e weren ¡No! ¡Uy! ¡Tenido! ¡No! 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 ¿Ya hay otras niñitas? ¡No! 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 ¡Ya va! ¡No! ¡No! ¡No vas a ca credita! ¡Oh no vamos a recuperarme a casa! ¡Eh amigo! ¡Eh amigo! ¡Eh amigo! Para para La policía, la policía, la policía... No, no, ahora están en la puerta de mi departamento cheta. Hola, Lester. ¿Qué pasó, qué pasó? ... ... ¡Papá! ¡icht烈! ¡Ah! ¡Ah! Sin tráido, ¡ah! Sin tráido... ¡Ah! Sin tráido, pero... ¡Aaah! ¡Ah! ¡No, bela el vuelo! Voy a dejarlo todo acá en la calle que... Tampoco es muy importante. Tengo mi más. Tengo mi más. Y ustedes, pobres. Ahora, a ver, puedo pasar por acá con una perfecta cuartada, ¿no? La última, si me aburro, les muestro un poco mi colección de garage. Ya anduve bastante, tipo, ya está. Ya estaba ya otra cosa de varios. Antes de pintar el... Acá el setup, jugué bastante cuando tenía el otro micrófono. Y bueno, también después de pintar, hice... También hice un par de capitulitos cuando mejore la computadora. Y ahora que mejore casi todo el setup, Ahora me estoy poniendo más a full con todos los juegos. Mejore todo. Me puse obsesionado con GTA. Ahora, después últimamente también con Fortnite. Bueno, podemos escapar bastante bien. Ahora, ahora. ¿Cuántos espectadores tengo ahora? Ah, no, no, tranquilo. No, vamos a levantar. No, vamos a levantar. No, yo quiero... Vamos a levantar. Vamos a fumar el... ...el... ...long. Clásico de Lantardovic jugando GTA. Ahora vamos al garage y vamos a seguir a... Amigo estoy viendo borroso. Amigo estoy empezando a flashear, oh santísimas flasheadas las flasheadas. Manejar así creo que no es sano, creo que no es la mejor opción. Creo que podríamos hacer accidentes. Pero no más piola para el stream, más piola para el stream boludo. Bueno. Bueno gente, a ver. Ahora que pasa si vamos para mi otra propiedad. No la que estuve recién, la de muy pobre. ¿Qué pasa si vamos a la otra? Para la gente, para... ¿Qué pasa si vamos a la otra? ¿Qué pasa si vamos a la otra? ¿Cómo está? No, no aparece más. No aparece más. Departamento de propiedad. Ah no, no. No aparece más acá. No aparece más. No aparece más... No aparece más. No aparece más. ¿Qué pasa si vamos a la otra? oh my god te voy a quedar... oh my god si, yo tambien me alegro que haya un buen rato mira no, mentira no, no, por lo menos en un juego de garros tu te voy a quedar... tu te vas a enseñar en mi alrededor el rato y aquí y tú vas a enseñar y mira No! Amigo! La concha de tu madre! Superpafro 123! Hijo de la aramputa! No! Bueno, ya está, yo no quiero jugar nunca más, no quiero jugar más, no quiero jugar más, loco. Ya está, ya está, loco. Por lo menos por ahora, por lo menos ahora me quedé fuera. Ahora, ahora... Bueno, pero también tenía otras cosas que hacer, otras cosas super divertidas. Como dejar el... ya comenzamos... Ahora no voy a dejarlo de fondo. Bastante tiempo para hacer el tiempo. Y para que me trimpuren las manos ahora. ¿Qué? Eso, eso... no, mentira. Eso, eso, eso es trampa que está... Yo lo hago. Vamos, eh, ya se conectó el JTA. Ahora estamos acá en el... En el estudio de streaming. Acá en el... cosa de estudio. Para el que te cargar... Ahí, 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 ahí. Para boludo, 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 boludo. Amigo. Ahí, 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 ahí. Ahí va. Ahí va todo bien. No, es que ya... No, es que ya... No, pasa que ya me aburrió el JTA. Tipo, hice muchas cosas. Ya me divertí bastante. Básicamente, más que nada... Básicamente de que mejoré todo el setup. Me volví a tanto de que te va con Fortnite. No, con Fortnite... Bueno, con Fortnite también. Ya se volvió bastante. Así que bueno. Con... Seguramente vuelva a descargarme Rocket League. Y hoy vamos a... Otra vez a jugar... Eh... Rocket League. Eh... Pero bueno. Ya vuelvo, gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguramente vuelva a descargarme Rocket League. O ya vamos a... O ya vamos a... O ya vamos a jugar... Eh... Rocket League. Pero... Ya vuelvo, gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!